La salida calambrada La salida calambrada La salida calambrada ¡Aaah! 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 Pero cuando dices de dormir, ¿hasta qué punto? ¿Muy bien? Pero yo soy la idea de que no vas a preguntar ¡Aaah! 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 Ese es el dragón del niñato que no para de comer, como podéis ver El más dragón de todos que está medio muerto, Nacho Night, se llama Comer y dormir, igual que lo jugamos Aquí el Tony Naranjito que está en deuda porque ya jode con las naranjas El Alfonso Junior El tío Pana El tío Pana El tío Pana y Medina Con el tío Rodríguez al lado Casi nada No hay dos ejemplos Aquí el amigo Alfonso ya ha recuperado un gas y recuperado Por lo menos lo hemos recuperado para las comidas Lo de la bici ya empezaremos a recuperar de poquito a poquito Ahí tenemos a Gorka El tío Ernesto Otro que hemos recuperado para las comidas que para lo de la bici todavía no No hay dos ejemplos Don Manuel, este Don Manuel Don Manuel El cámara profesional del Foro MTB El Capitano del Obrero La Señora del Dinero ¿Cómo tiene el gusto de llamárselo, señora? ¿Cómo está? Conchita La señora de los billetes de 500 La tesorera Tesorera, su esposo Como le veis tiene cara de dólar Para la mujer cargada de dinero Y... El señor presidente De la Unión Ciclista Barajaldesa Que no es serio, eh, que no es serio Que no es serio Bueno, Unión Cicloturista Y aquí tenemos a Morcillito Morcillito, casi nada El capitano de la organización de esta quedada Del Foro MTB La primera que da Morcillona No, perdón, de la Morcilla Y bueno El tío más elegante de todo Vitoria José, un auténtico Auténtico, auténtico, auténtico Él se le ha 사람�uya ¿No se le gusta el máquina? Tú no es un par de vidas Llega a las escaleras ¡Pone esas pibras y la trae el carro! ¡Pone esas pibras y la trae el carro! ¡Señor presidente! ¡Pues la vas dejando la pared! ¡Pues la vamos igual, Sr. Presidente! ¡Que bueno! ¡Qué falta, eh! y bueno queremos tener un detalle también con vosotros ya que vosotros habéis tenido un detalle con nosotros viniendo pues queremos tener vosotros también un detalle A ver, a ver, otro detalle Calo, esto es una voz, no lo puedo ¡Sí! ¡Gracias!